Estás escuchando la sesión donde suenan todos los éxitos. XHLO, XFM cien punto nueve, transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia. Desde Avenida Cuauhtémoc número dos mil, Colonia Centro, código postal treinta y un mil. Chihuahua, Chihuahua, una estación de sistema Radiolobo. XFM cien punto nueve, un concepto de MBS. XFM cien punto nueve, un concepto de MBS.